Hola mami, mucho gusto, acercate un poquito, me introduzco Tu, 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 y esa carita tan sensual que a mi, que a mi me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo mas profundo Los sentimientos están diciendo mi amor, calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bombona, y su cuerpo todo silicona, pero a mi que me importa si tu ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tu y yo, yo no meto la pata, solo no te preocupes que nadie va a saber nada Jala, el sol es una playa, dale mulata, mamá no digas nada y sube la salla, dale Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula Mamita, mamita, aquí lo que hay es dieta de pollo y pan Un murito pa' acá, un murito pa' allá y pan, pan, pan El sol es la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate, acércate a mí, a mí Te ayudaré, te ayudaré Lo que desconoces de ti Hay adentro, hay adentro, hay adentro, hay que quiera salir No digas nada, a mí no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago por mi y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, a mí no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago por mi y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Got it Te estoy invitando esta noche